Cuando un ser humano reconoce su espíritu solidario, sabe aplicarlo para su desarrollo y el de los demás, hace acciones que impactan su entorno y está conectado con la doctrina cooperativa. Es definitivamente un legado solidario. Justamente hoy el premio Marco Fidel Reyes Afanador reconoce al cooperativista Darío Benítez por su vida y experiencia en la solidaridad, ejemplo para las generaciones venideras. Es que es una de las tantas anécdotas que ha vivido usted en su vida. Es un libro que muy seguramente todos vamos a querer leer. Decía en sus páginas, reemplazaba a mi amigo Clodobaldo Marín Ariza, atendiendo el despacho parroquial. Cuando llegó una pareja de campesinos, mientras la señora me requirió, su marido se quedó sentado. Traía los ojos vendados, comentándome que su esposo le había donado una novilla a Santa Lucía para que velara por la sanidad de los ojos de la familia y que él lo había vendido y no había entregado el dinero a la parroquia. Por tal motivo, le sucedió lo que le sucedió. ¿Qué sucedió? Le pregunté. Me dijo que su esposo había comprado un tarro de veneno en polvo y al destaparlo, sin el debido cuidado, le había salpicado polvo venenoso a los ojos y que por eso estaba ciego. Un castigo de Santa Lucía, replicó. Y me largó un dinero que, según su esposo, era el valor del novillo. Yo le dije que Santa Lucía no se vengaba por haberle incumplido con la donación, ni era médica para curar los ojos. Lleve al viejito de inmediato al hospital y con la plata del becerro, paguen los gastos de la curación. Darío Benítez, bastardo. Bueno, yo creo que esto merece un aplauso. Y así como estas anécdotas, hay varias que ustedes pueden compartir. Con mucha gratitud y con mucho aprecio por don Luis Eduardo Torres, el gran gerente de Comunicidad, y sus directivos, porque realmente es un reconocimiento que nos hacen a las personas que hemos luchado por el cooperativismo. Yo creo que 50 años, y no me pesan, todavía estoy trabajando, que persistan y que sigan la senda de la democracia, de la ayuda mutua, de la solidaridad, y eso es lo esencial en el cooperativismo. Acordarse uno de Marfiles, como lo llamamos nosotros, de Marco Fierre y de Zafanador, es acordarse de muchos sacerdotes, tal vez de Isidro Puerto, el padre del cooperativismo colombiano, tal vez de Pacho, el maestro de don Luis Eduardo Torres, del padre Ramón González, que se yo, de tantos sacerdotes que hicieron el cooperativismo colombiano, y lo están haciendo, y siguen haciendo, y siguen trabajando en el sector cooperativo. Yo pienso que, yo soy orgulloso de tener 50 años de trabajar en cooperativas, porque todavía estoy vinculado de alguna manera a la comuldesa, y me siento orgulloso de nada de lo que se hizo, me arrepiento, y todo está para el bien de la comunidad. Marfiles nos dejó su legado cristiano, filosófico, doctrinario, y qué mejor, cuando hicimos los estatutos del Instituto Comuldesa, yo insistí en que el Instituto se llamara así, Instituto Marco Fierre y Zafanador, y creo que fue muy interesante haber incluido el nombre de este, más que pastor, trabajador social, entregado a los pobres. Dios le pague a Comuldesa, al Honorable Consejo de Administración, a don Luis Eduardo Torres, el gran líder cooperativo de Colombia, a todos los directivos funcionarios de Comuldesa, y a Yesí, con su labor tan emérita, que ha hecho en la fundación, yo pienso que cuando yo le entregué la fundación, a Yesí nunca me equivoqué. Los frutos de don Luis Eduardo está también contento, todos estamos contentos con la gran labor que ha hecho este hombre tan interesante para el cooperativismo. Dios les pague, Dios les pague, Dios les pague a todas las personas, invitados especiales, líderes cooperativos, funcionarios de Comuldesa que están presentes, Dios les pague por este homenaje. Muchas gracias. 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 Gracias.